Hola mi gente, mi gente bella, bendiciones, un saludito desde la cocina de Mechi, hoy la cocina de Mechi le va a estar mostrando otro de su rico plato, pero es un postre rico, sabroso y delicioso, y para que vean que es fácil de hacer, que no solo se hace un pastel de harina de maíz o de harina de trigo, va a ser un pastel de yuca, de yuca mi gente bella. Sigan el video hasta el final para que no se pierdan ningún paso y ninguno de los ingredientes que voy a estar utilizando para este rico pastel para ustedes, para que se deleiten y lo puedan hacer en su casita, sigan el video hasta el final, no se lo pierdan mi gente. Mi gente, aquí le doy una demostración de los ingredientes que estoy utilizando hoy para este rico pastel de yuca, aquí tengo el libre y media de yuca, picadita ya, con el corazón quitadito, bien lavadito, aquí tengo un toque de canela que voy a estar utilizando, también voy a estar utilizando cuatro huevos para mi licuado, voy a estar utilizando media taza de leche, voy a estar utilizando un cuartillo de azúcar, dos cucharadas de mantequilla sin sal, pero ustedes pueden utilizar a su gusto. Voy a estar utilizando también este pedacito de jengibre para que les de ese matiz riquísimo, voy a estar utilizando un cuartillo de queso de mozarella para mi licuado porque todo va licuaditos. Así, mi gente, sigan el video hasta el final, miren los ingredientes para que ustedes también puedan hacerlo en su casita, no se pierdan el video, sigan hasta el final. Mi gente, aquí voy a empezar ya a licuar mi crema para mi pastel. Gracias por ver el video. Bueno, mi gente, ahí ya tengo mi sartén preparado para empezar a vaciar mi masa. Aquí tengo mi masa que la voy a empezar a vaciar en mi sartén para empezar a llevarla a mi horno. Muy gente, aquí tengo mi horno ya preparado para empezar a ingresar mi dos voy de la masa. Yo lo pongo a 200 grados Fahrenheit por 40 minutos y así de esa manera ustedes lo van haciendo. Bueno, aquí voy a ingresar mi masa, unas de ellas. Aquí va la otra, 200 grados Fahrenheit por 40 minutos. Ahí ya está preparado, mi gente, sigan el video hasta el final para que vean cómo ha quedado mi rico pastel de yuca del día de hoy, para que ustedes también puedan hacerlo en su casita. Bueno, mi gente, bella, he llegado al final de mi rico pastel de yuca. Miren cómo está quedando, miren qué rico. Casi, casi ya van pasando los 40 minutos. Faltan dos, como tres minutos para ya sacarlo de mi horno. Bueno, mi gente, así ha quedado mi pastel de yuca. Miren ahí, qué rico y sabroso se ve. Para debutarlo con ustedes, miren qué rico. Sigan el video hasta el final, mi gente, para que vean cómo ha quedado este rico pastel de yuca. Bueno, mi gente, bella, ha llegado el final de mi rico pastel de yuca. Miren qué rico se ve, sabroso y delicioso, para deleitarlo con una taza de café con leche o café negro, con un chocolate o un té bien calientico. Sigan compartiendo mi canal de YouTube, La Cocina de Mechi, para que sigan deleitando días por días de mi video. Pero no se olviden de darle a esa campanita y a ese dedito y ayudarme a seguir las metas viendo mi video y dándole a ese dedito y a esa campanita.